Muy buenas, mi nombre es Iván Zamarrón, soy el docente encargado del módulo de dirección estratégica de proyectos, el primer módulo precisamente del MBA con énfasis en Project Management y bueno, pues es un placer estar aquí con vosotros para trasladaros todos los conocimientos vinculados con dirección estratégica, la conexión del MBA con la dirección por proyectos. Bueno, mi background profesional está vinculado con ingeniería civil y construcción, tengo una experiencia de 12 años en dirección de proyectos de ingeniería civil y también de construcción como director facultativo y proyectista, director de diseño y he estado en diferentes empresas, grandes corporaciones españoles de ingeniería como Alatec, Traxa, también en pequeñas boutiques de estudios de proyectos y bueno, pues conozco bastante bien lo que es el contexto de dirección de proyectos en mi sector y también con un alcance internacional. Tuve la posibilidad de trabajar con clientes árabes y norteamericanos y bueno, conocer un poco cómo competimos con otro tipo de project managers a escala global. Así que un poco tras esta primera presentación de MBA con profesional, entraríamos directamente ya en lo que es el primer módulo de dirección estratégica de proyectos. Realmente es el bloque 1, la empresa y política de empresa. Ahí tenéis el índice de este primer bloque, donde hablaré un poquito en qué consiste la empresa, la estrategia y niveles de estrategia, planificación estratégica, la gestión estratégica y el control, la relación entre estrategia de empresa y gestión de proyectos, vinculación entre gestión de portafolios, gestión de programas, gestión de proyectos y dirección corporativa de proyectos, la relación entre gestión de portafolio, operaciones y estrategia organizacional y finalizaré la exposición con el valor para el negocio, el business value del proyecto. Bueno, ¿qué es empresa? Bueno, la definición de empresa que aquí presento es una definición generalista, además muy vinculada con el MBA, entendida la empresa como una unidad económica de producción que utiliza factores productivos y que, bueno, pues se persigue la consecución de un beneficio empresarial a través de la venta de bienes y servicios al mercado. En definitiva, es un sistema transformacional que persigue la generación de valor agregado o valor económico añadido. En definitiva, la empresa no deja de ser un sistema creador y distribuidor de riqueza con tres objetivos, como es la misión, es decir, dar un servicio a la sociedad, generar riqueza, ese valor económico añadido y, por supuesto, sostener el negocio a lo largo de periodos largos de tiempo, ¿no? Sostenibilidad, continuidad empresarial. ¿Qué es estrategia y los distintos niveles de estrategia? Bueno, la estrategia de una empresa es la elección del futuro de la misma, el destino, a dónde quiere ir y la forma de cómo conseguirlo, creando, por lo tanto, un esquema coherente que unifica e integra la decisión de la empresa. Todas las decisiones tomadas dentro de la empresa. Por lo tanto, definir el futuro no solo es establecer objetivos, sino los modos de alcanzar dicho futuro, porque, en esencia, marcar la estrategia de una compañía es definir un plan de gestión del cambio. Por lo tanto, desarrollamos un marco claro y preciso que dé coherencia, y la coherencia es fundamental en la estrategia de la empresa, a todas las decisiones tomadas a nivel interno. Esa es, precisamente, la gobernanza, que es un paso más allá de la dirección estratégica clásica. Gobernanza, por ejemplo, muy aplicable en el entorno de empresas tecnológicas. Gobernanza ITS está extendiendo muchísimo esa nomenclatura. Por lo tanto, la empresa debe estar conectada con el exterior, obviamente, siempre el exterior como elemento iniciador de la necesidad del cambio, el change management, o gestión de cambio organizativo, y, por lo tanto, plantear nuevos retos e incentivos, e incentivar hábitos de innovación dentro de la empresa. Y ahí os hago un guiño a la innovación abierta, o modelos de innovación abiertos, de Henry Chessburg, de la Universidad de Berkeley, donde invita un poco a que la empresa considere su contexto, todo lo externo haya, para poder, bueno, pues, plantear un modelo de negocio correcto y un buen posicionamiento de empresa. Ahí tenéis los tres niveles de estrategia, la corporativa, la competitiva y la funcional. La corporativa es la que decide, bueno, pues, el tipo de empresa que se quiere ser, los negocios en que se quiere operar, y la ponderación relativa de cada línea de negocio, unidad de negocio dentro de la empresa. La competitiva sería dar la especificidad estratégica de cada línea de negocio, y la funcional sería, bueno, pues, tomar decisiones más a un nivel operativo, de función, de área, y, bueno, pues, maximizar, fundamentalmente, la contribución de los recursos al logro de las funciones departamentales o áreas departamentales. Esa es la pirámide organizativa clásica y las tres estrategias, cómo se distribuyen a lo largo de la estructura. Planificación estratégica. Bueno, la planificación estratégica, de forma equivalente a la dirección de proyectos, es un proceso cíclico y continuo, es decir, iterativo, que tiene una serie de fases, una parte de iniciación, que es la visión pura, mercados, productos y posicionamiento de la empresa, la definición de los objetivos estratégicos y la planificación de su implementación, que sería crear un plan de trabajo con actividades hitos y responsables y una estructuración que debe ir siempre por proyectos. Es decir, la estrategia se hace realidad dentro del contexto empresarial a través de la implementación de proyectos que luego podremos agrupar en programas y en porfolios. Implantamos la estrategia y hay que supervisar y controlar dicha implementación porque ocurrirán desviaciones y habrá que aplicar medidas correctivas y mitigadoras, por lo tanto, cambios. Así que hoy os presento una relación entre planificación estratégica y gestión de proyectos, cómo se vinculan los proyectos con la organización, de hecho los objetivos de proyectos tienen que estar en concordancia siempre con los objetivos estratégicos definidos en la estrategia de la compañía, ahí se habla del strategic alignment, alineamiento estratégico de los proyectos, su vinculación con los factores ambientales internos de la empresa, los recursos de proyectos son siempre asignados de forma integrada dentro de la propia compañía, los indicadores y medidores del proyecto deben ser adecuados para el seguimiento del mismo y asegurar su adecuación también a los objetivos estratégicos de la empresa, es decir, una concordancia, una coherencia entre medidores de proyecto y medidores o KPIs de estrategia. En cuanto a plazos, los plazos de los proyectos siempre están enmarcados dentro de un contexto mayor, que es la planificación temporal de la estrategia de la compañía y el control y organización del proyecto, que debe estar obviamente de acuerdo a la propia estructura organizativa y cultura de la empresa. Gestión estratégica y control, realmente tenemos tres niveles de control estratégico, el que se da a nivel estratégico, el que se da a nivel táctico y a nivel operativo, de hecho, el control estratégico puro es uno vinculado con el control del concepto de negocio, si estamos cumpliendo con los sectores del mercado objetivo, si se está cumpliendo con la propuesta de valor previamente identificada o definida y cualquier corrección en cuanto a infraestructura, soporte para la actividad empresarial. El control a nivel táctico es un control a nivel de gestión de mercados, de productos, instalaciones, así como márgenes y existencias, es una especificidad más cercana a la base de la pirámide y el control operativo, que es a nivel de base ya, una realización de las tareas, un seguimiento, un control de la tarea ordinaria que se da en el día a día, controlando toda la cadena de suministro o todas las operaciones propias de la empresa, como son adquisición de materias primas, la transformación en productos acabados y el cobro a clientes. Bien, es cierto que en la actualidad se da un cambio continuo, los mercados están en renovación muy dinámica, muy ágil y las cuestiones estratégicas que antes no se planteaban tanto porque los contextos eran más maduros, más estables, pues ahora se presentan con muchísima frecuencia y hay que responder con rapidez inclusiva a un nivel estratégico, desde una perspectiva multifuncional. Y es verdad que la mayor parte de los directivos de empresas se obsesionan con el nivel inferior del control, control de operaciones y es un planteamiento muchas veces erróneo porque en ese caso la táctica está condicionando la estrategia, lo cual no es coherente con el planteamiento jerárquico que establecemos. Relación entre estrategia de empresa y gestión de proyectos. Bueno, yo os presento la pirámide característica de la dirección de proyectos en dos movimientos, uno de arriba abajo y otro de abajo arriba. Obviamente la estrategia por sí sola no alcanza objetivos, necesitamos cumplir con resultados tangibles dentro del mundo real de la empresa y eso lo conseguimos a través de proyectos, proyectos que estructuraremos en forma de programas y también de porfolio. Por lo tanto, la implementación de la estrategia per se no se realiza mediante un proyecto aislado, sino un conjunto de proyectos debidamente coordinados entre sí. Es decir, se persigue el efecto sinergia entre proyectos, coordinación, transversalidad, seguimiento conjunto. Así que la estrategia la percibimos en definitiva como un ser vivo, como pura biología, una adaptación continua, siempre guiada por necesidades de cambio de velocidad y precisamente en un contexto de cambio de velocidad el proyecto es la iniciativa empresarial que mejor facilita la implementación de una estrategia. Es una magnífica herramienta por su versatilidad, se da en todos los escalas o tamaños, pequeño, mediano, gran tamaño, fija límites temporales claros y saca al máximo provecho a todos los recursos involucrados en la implementación del proyecto. Por lo tanto, en proyectos, un gestor, un gerente de proyecto, un proyecto de manager procura ser eficaz, es decir, cumplir resultados y eficiente, optimizar recursos, por lo tanto, ser efectivo. Así que el proyecto, de nuevo, iniciativa empresarial ideal como solución escalable, evolutiva y que se alinea con la estrategia de la compañía. Relación entre gestión de portafolio, programa, gestión de proyectos y dirección corporativa de empresas. Bueno, ahí os presento lo que son las tres capas de esa cebolla que significa la implementación de una estrategia. En el lado externo tenemos el portafolio, un nivel más intermedio de programas y en el corazón de la implementación de la estrategia está la gestión de proyectos y, bueno, pues en esencia vemos una jerarquía pero permeabilidad, es decir, doble flujo, el flujo descendente de arriba a abajo que permite el encaje estratégico de los niveles inferiores en el contexto de la estrategia de la compañía y luego el flujo descendente, ascendente, perdón, donde los niveles inferiores, en la escala inferior de la pirámide de esa jerarquía informan a la estrategia de la evolución de las necesidades del mercado, de los clientes, de posibles mejoras. Esta información permite a los ideadores de la estrategia de la compañía adaptar la misma a líneas futuras de actuación. Por eso es muy importante el perfil y el papel de la PMO como oficina de gestión de proyectos, programa y portafolio, la que implementa la dirección corporativa de proyectos. Es una unidad que ha estado desde hace 20-25 años en la gestión empresarial pero ahora toma muchísimo empuje debido sobre todo a la crisis del año 2008 que ha asentado una cultura de austeridad, de optimización máxima. La PMO nos permite dar coherencia y optimizar todos los recursos en todos los proyectos que forman parte del portafolio de la compañía y persigue también la conexión con líneas estratégicas corporativas coordinando, priorizando y ejecutando el desarrollo de proyectos para el cumplimiento de objetivos de negocio, business value. Hoy más que nunca los gerentes de proyectos tienen que ser gestores de valor de negocio vinculados con los proyectos de los que son responsables. Por lo tanto progresamos un poco del paradigma del project management 1.0 del tradicional al 2.0 donde el project manager se involucra en el desarrollo del proyecto ya desde la etapa de iniciación donde conforman business case que asegure el valor de negocio del proyecto. La PMO relaciona todos los niveles de la gestión de proyectos a nivel de portafolio programa y proyectos con la estrategia a través del sistema de control y seguimiento que sería de tipo integrado por lo tanto tiene un papel integrador ya que permite la conexión efectiva de la gestión de proyectos también con la transversalidad de departamentos áreas, funciones impulsando mejor conexión una mayor capitalización del conocimiento intercambio de ideas y por lo tanto fortalecer la faceta innovadora de la propia compañía. Relación entre gestión de proyectos gestión de operaciones y estrategia organizacional bueno aquí os planteo la típica disyuntiva que se da entre la dirección por proyectos y la dirección de operaciones los profesionales de operaciones no suelen comprender muy bien el ámbito de los proyectos qué valor aportan para la organización de qué forma se relacionan con su área o con la área de operaciones y ahí os muestro un gráfico bastante descriptivo de cuál es el intercambio de información que se da entre la unidad de project management y la unidad de operaciones veis que ese flujo de información se dan puntos o anitos críticos de los proyectos como son sus iniciaciones los inicios de proyecto los cierres de fase de proyecto los desarrollos de nuevos productos o servicios o inclusive proyectos de mejora es muy habitual en compañías como DHL por ejemplo lanzar una división de project management que trabaje en pos de la división de operaciones para implementar proyectos de mejoras de su cadena de suministro o de su cadena de operaciones por lo tanto los proyectos gestionan incertidumbre son singularidad son sinónimo de riesgo mientras que las operaciones lo que manejan es una fiabilidad dentro de una cadena operativa pues bastante bien bien delineada y especificada por este motivo operaciones y proyectos requieren de técnicas que aunque relacionadas al inicio francamente son distintas el ámbito de los proyectos es riesgo y eficacia mientras que operaciones es eficiencia es decir optimización de recursos y homogeneidad o estandarización la relación entre proyectos y estrategia organizacional viene también de la mano de la PMO de la Project Management Office o Portfolio Program Management Office deben evitarse siempre proyectos cuyos objetivos no aporten no estén alineados con la estrategia de la compañía se daría en ese caso un deterioro de la eficacia y de la eficiencia los KPIs estratégicos de la propia compañía se resentirían por lo tanto la PMO vela mucho porque antes de implementar o desarrollar un proyecto se asegure su encaje estratégico y su valor de negocio donde el elemento business case caso de negocio es fundamental para validarlo y en esa línea el último punto de la presentación valor para el negocio el valor de negocio es lo que un negocio le hace ser preferido en un mercado permitiendo la captura de dicha preferencia en forma de resultados cuantificables medibles según su propósito sea económico social o fundacional por lo tanto un negocio vale lo que alguien el consumidor el end user el cliente esté dispuesto a pagar por él o lo que alguien esté dispuesto a reconocer por él el concepto de valor de negocio está cargado en este sentido de subjetividad porque depende de una acción de preferencia del cliente y su determinación su cuantificación matemática inclusive es de un cálculo francamente difícil podemos contemplarlo el valor de negocio de forma estática o dinámica entendiendo esta la versión dinámica del valor de negocio como el que sea a futuro algo que conecta de manera aproximada pero no completamente con el retorno de la inversión que es analizado en el caso de negocio del proyecto el proyecto tiene que haber una componente fundamental dentro del caso de negocio que sea el análisis de rentabilidad del propio proyecto en términos económicos y financieros ahí es donde se asegura la viabilidad y el valor esperado de ese proyecto por lo tanto la generación de valor de negocio sobre todo a través del servicio al cliente y optimización de recursos se logra mediante adecuadas inversiones el proyecto en sí es una inversión gerenciar un proyecto dirigir un proyecto es dirigir o gerenciar una inversión que debe estar bueno debe ser coherente con el marco estratégico de la propia compañía la PMO persigue muchísimo eso por lo tanto los proyectos que hayan gestionados adecuadamente si con metodologías apropiadas son garantes del mantenimiento de una ventaja competitiva de esa línea de negocio al encontrarse alineados con la estrategia corporativa eso es un elemento un tren tópico en la comunidad project management el encaje estratégico de los proyectos con la estrategia corporativa así que bueno pues eso os he dado unas pistas de lo que son los elementos directores de este primer módulo de dirección estratégica de proyectos del bloque inicial y bueno pues espero que podáis comprender la relevancia de asegurar un buen caso de negocio dentro de la gerencia del proyecto y además conectarlo o encajarlo estratégicamente con la estrategia organizacional de la propia compañía muy bien pues es un placer nos vemos en el siguiente módulo que podáis comprender que podáis comprender de la gerencia 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 que podáis comprender